Bienvenidos de nuevo un día más a este vuestro canal. Para los que no me conocéis, soy Yolanda y hoy te traigo un postcap. Seguro algunas veces cuando estás oliendo una copa de vino hay un olor que no te gusta nada, que no te es agradable para nada, pero no sabes identificar, no sabes ponerle nombre a ese olor. Hoy vamos a hablar sobre eso mismo, sobre los defectos del vino. Vamos a identificar ese olor y le vamos a poner un nombre. No olvides, si aún no lo has hecho, suscribirte al canal aquí abajo y darle al like, que me sería muchísimo, me gustaría muchísimo. Y si quieres puedes dejar aquí alguna sugerencia o comentario sobre futuros postcards que te gustaría escuchar. Nos vemos muy pronto. Chao. Nos bebemos el mundo con la enóloga Yolanda Hidalgo cada semana aquí en el sol. Hola, Yolanda. Buenos días. Buenos días. Será llegado el momento en el que te tenemos que hacer una confesión, Yolanda. ¿Cuál? Todos los vinos que nos traes nos parecen muy ricos. Nos hemos entrenado en todo, menos en apreciar cuándo un vino no está bien. Que nos encontramos de todo en la vida. Hombre, es que nos pasa de bien. A ti te sale. No, pero yo creo que tiene truco eso, es que todos los que ella trae están muy ricos. Pero bueno, igual alguno trae algún defecto. Algún olor a corcho, algún olor a mod, estos que ella refiere en su listado de defectos de un vino. Y nos han pasado desapercibidos totalmente, Yolanda. Tenemos que aprender esto. Esto hay que entrenarlo, ¿eh? Hoy, entrenamiento de defectos. Para cuando vamos a ir a algún sitio y nos ponen una copa y decir, mira, esto no está correcto, lo vamos a retirar. Pues decir, ¿por qué tiene tal cosa? A mí es que me huele esto aquí un poquito. Esto tiene poco tanino, esto tiene poco tanino. Es como esto, no me gusta, pero no sé si es que no me gusta el vino o es que tiene un defecto. Esa confusión, esa duda la hemos tenido muchas veces. Claro, y sobre todo, bueno, los defectos que hay, los más habituales, el por qué son debidos, ¿no? Es decir, esto está mal, pero ¿por qué, no? Y bueno, diréis, ¿cómo voy a saber yo todo eso? Pues nos podemos entrenar en casa. Sí, es que podemos practicar en casa también. Pensé que era preguntándole a Yolanda. Sí, sí, fue. ¿Pero qué entrenamos? ¿La nariz? Sí, entrenamos lo primero en la nariz y después el gusto. Pero sobre todo lo que hay que llevarse la copa a la nariz y ver qué percibimos, ¿no? Y si eso es agradable o no. Puede ser un aroma, que es positivo, o un olor, que eso ya es negativo. Cuando pone olores a corcho, no, eso está mal. Es aroma a corcho, no, es olor a corcho. El corcho es un defecto, no es una virtud. Mal. Que huele a corcho es malo. Claro, porque es una contaminación por un hongo, ¿no? Entonces, bueno, ahí pues hay que tener cuidado con lo que estamos oliendo, ¿no? Y de poner nombre a las cosas. Y bueno, me he traído hoy una cajita que si os gusta mucho el vino, pues la podéis tener, disfrutarla. Esta es la de los defectos. O sea, esta es la que no te gusta que te pongan un botecito cuando estás ahí jugando con los aromas, porque no es agradable. O sea, de repente pasas de la fruta al olor a cebolla podrida. Pues no es agradable. ¿Es una caja de olores? Exacto. Esto se puede comprar. Es un regalo muy bonito, ¿eh? Sí, pero está en francés. Pero a ver, es una caja de olores malos. ¿Cómo vas a regalar esto? Sí, esto es... Esto es como cuando en los Reyes Magos te regalan carbón. Y luego es azúcar, ¿no? Pero bueno, estas son doce, que son los básicos. Y bueno, son los compuestos... Son como perfumes pequeños. Sí, son perfumes pequeñitos. Claro, son doce... A ver, es un libro que dentro tiene doce botecitos pequeños de aroma. Doce botecitos pequeños. Te regalan esto y dicen, mira, te regalo manzana podrida, azufre, huevo podrido. Pero bueno, ¿para qué sirve esto? Pues para entrenarse, es decir, podemos tener una buena capacidad olfativa de identificar cosas, pero si no, pues podemos hacer en casa pequeños ejercicios, que además es un juego. Sí. Yo con mis sobrinos cojo el estuche grande y digo, vamos a tal, cojo el 55, 47. Y bueno, pues es un juego muy... pues a los sentidos, ¿no? Es decir, pues mira, jugamos otra cosa, pues vamos a desarrollar sentidos. Pero he leído caballo. Caballo, sí, sí, sí. Estos son doce de los principales. Y bueno, son pues compuestos que están ahí, podemos olerlos, identificarlos, es decir, pues esto... Y luego, pues pasamos al siguiente nivel, que sería verlo lo que es en un vino integrado, ¿no? Vale. Los principales defectos que podemos encontrar cuando vemos un vino, el primero, y es muy llamativo, es el TCA, ¿no? El olor a corcho. Que eso es debido a que, bueno, el olor del corcho, de esa alteración debido a un hongo, pues pasa al vino. Porque claro, embotellamos el vino y ese tapón está en contacto con el... ¿Esto se puede oler? ¿Lo puedo abrir y olerlo? Sí, pero tiene una técnica. Son motecitos muy pequeños y tienen poco volumen de líquido. Entonces no se puede agitar, ¿vale? Y solamente se olería un poco. No hay que quitar tampoco la parte... Hay que quitar el tapón, solo soltarlo un poquito. Hay que quitar el tapón, no agitarlo, porque se va a impregnar toda la habitación de eso. No, León, no abrazo. ¿No lo abro entonces? No, te pido que lo hagas fuera. No. No, bueno, vale. Huele a caballo, moa, huevo podrido. Yo quería abrir el de azufre. Ah, uy, ese te va a quedar... ¡Huélelo! Ese no es malo, ese no es malo. Este ya está, aparte de insonorizado, está al lado del exterior, sin ventanas. En las termas de agua caliente, huele azufre en las... Claro, sí, por ejemplo, vamos a centrarnos. El del corcho es, bueno, la alteración del TCA, que hay uno ahí que es de corcho, ¿vale? Entonces ya tendríamos la identificación de ese defecto. Es decir, oye, mira, esta copa me la retiras porque tiene un defecto que me recuerda al corcho. Cuando olemos, cuando abrimos una botella tenemos que oler el tapón. Si el tapón huele a corcho, ese vino va a tener ese olor. Si el tapón huele a vino, pues eso... Ah, vale. O sea, ya ahí vamos a tener un truquito, ¿no? Porque claro, eso va a ceder. Si el tapón huele mal, le ha cedido ese olor al vino. Siguiente defecto que podemos encontrar, las oxidaciones. Esto del vino es muy sensible y es súper delicado. Es como una manzana cuando la abrimos y la dejamos encima de la mesa varias horas. Cuando volvemos a verla está amarilla. Claro, ha perdido su color precioso, blanco. Su vigor. Su vigor, su... Pues está... Y se ha oxidado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué el aire? Eso se ve, ¿no? Pero bueno, ya esos olores que tenemos, una manzana podrida, una manzana pasada. Y eso es un defecto debido a la oxidación. ¿Y por qué tenemos esto? Pues porque, bueno, en la bodega, pues han dejado un poco el vino descuidado, el depósito no estaba lleno. O en casa, bueno, en algunos bares que llevan muchísimo tiempo abiertas las botellas y notamos esos toques de aroma. Ya no huele a fruta fresca, ya huele a fruta podrida. Sí, como las manzanas. ¿En los vinos viejos está? Está, está. O sea, además va asociado. Bueno, vino, tampoco quiero decir tal, tal, porque hay vinos espectaculares con crianzas en barricas que tienen colores muy dorados, pero tienen unos aromas preciosos. Bueno, y no tienen esas oxidaciones. O sea, no vayamos a asociar siempre vinos dorados con vinos oxidados, porque hay vinos que dependen de cómo se hayan trabajado. Ana, el que le gusta es el olor a sudor de caballo. Ay, ese, ese es el que llamamos... ¿Un vino puede olor oler a sudor de caballo? Sí, al bret, que le decimos, este vino tiene bretanomices, pues es una levadura que la podemos encontrar tanto en la bodega, cuando no somos muy limpios, pues claro, esa levadura está por ahí en los depósitos, no se elimina, no se desinfectan los depósitos y está. Y también puede venir de la viña, porque claro, tenemos levaduras en el ambiente, ¿no? Y a nosotros le llamamos como una bret o como la breti, ahí como coloquialmente. En confianza, la breti, esto huele a breti. Espero que no haya breti. Entonces, bueno, eso es una alteración. Olores que podemos asociar a eso. Pues el olor a sudor de caballo, olor a... Yo me acuerdo cuando estudiaba esto hace ya 15 años que me decía, pis de gato. No, pis de gato no, pis de ratón. Pero vamos a ver quién ha visto un ratón y ha hecho un pis y ha visto eso. ¿Quién huele el pis de ratón? Nada, yo esas cosas digo, bueno, las habrán escrito, pero yo no las asociaba a nada porque no había visto nunca eso. Entonces aquí yo las asocio a las acuarelas. Por ejemplo, cuando pintamos a las acuarelas, el olor a la tinta china, de eso. Y también, por ejemplo, los cueros estos así, cuando nos vamos a hablar de esos cueros. Un bolso de cuero. Un bolso de cuero. Sí, cuando tú tienes una tienda esta de cuero que huele, hay un olor muy fuerte, ¿no? Ese olor también. También es asociado a las brets. Entonces, bueno, acuarela, tal. Y ya cuando, esto va por niveles, cuando es pequeña cantidad, pues oye, un poquito cuero, un poquito aquí, acuarela, no me desagrada. Pero ya cuando va subiendo la dosis que tenemos en el vino, porque esta levadura ha producido ese compuesto, ya viene a aguas estancadas. Y eso ya sí que ya tenemos una concentración tan alta que decimos, esto es súper desagradable. Y esto, claro, ese aroma, ese compuesto producido por esa levadura, pues bueno, se acompleja con otros del vino y produce este olor tan desagradable, ¿no? Entonces, por favor, toda la gente dice que no tengamos brete en la bodega, porque es súper, te destroza el vino. O sea, esto es una contaminación, una alteración microbiológica y tal. Luego también existen los antiguos estilos de vino. O sea, tenemos muchos padres, sobre todo, yo digo, memorizados esos vinos de Rioja de muchos años, que tienen esos toques así, con un poquito de brete, que les gusta. Ah, como un balso dandí. Sí, han memorizado eso, como un vino guay, un tap de Rioja, y sobre todo, bueno, ya no, ya hemos evolucionado y hemos cambiado ese tipo de estilo, ¿no? Pero hay gente que le gusta ese toquecito, un toquecito pequeñito, pero no que lleguemos a aguas estancadas. No, entre aguas estancadas y vino con olor a caballo. Exacto, cuando entras en una cuadra, cuando hay animales así, ese olor también tienen esos vinos, ese olor. Es un defecto, para algunos, en dosis pequeñas, le gusta, hay gustos para colores, gustos, claro. Oye, hay gente que le gusta estar con gente sudorosa también, o sea, que gustos hay para todo. ¿Por qué le gustara eso? Bueno, depende del olor del sudor, pero bueno, no vamos a entrar. Hay otro olor. Te regalo este vino por tu cumpleaños que huele a cuadra, como te gusta a ti, ¿no? Hay otros olores que vienen por las reducciones, ¿no? Y claro, ahí pues tenemos cosas así cerradas, como hablábamos la semana pasada, y que vienen asociados mucho por los compuestos azufrados. O sea, nosotros utilizamos el azufre en el vino como conservante, ¿no? Pero claro, si nos pasamos de dosis, y es un vino que está recién embotellado, tenemos ese punto azufuroso, que es el potecito que va a abrir Antonio. ¡Azufre! No me ha dejado Ana abrirlo. No, lo abrimos fuera del estudio, porfis. Te da un bofetón en la nariz que te queda incluso como insensibilizada durante un ratito. En realidad el azufre huele como a huevo podrido. Bueno, esa es la evolución, ese es el siguiente paso. Yo no recuerdo en unas termas estas de agua caliente, que es ese olor, ¿no? El olor que hay de azufre, que se te queda en el bañador, lo tienes que lavar como cinco veces por lo menos para que se quite del todo. En las termas estas del agua que sale de la tierra, ¿no? Agua calientita, que es muy agradable, pero el olor es fuertísimo. El olor, pero eso es también del sulfuroso. Es decir, tenemos el compuesto sulfuroso que se añade para conservar, y en los vinos jóvenes de recién embotellado te da ese bofetón, ¿vale? Y luego, porque está en una dosis muy alta, y luego también ese compuesto evoluciona, se acompleja y da a los sulfídricos, que es el olor a huevo podrido, que también está en uno de los botecitos. Hombre, si un vino huele a huevo podrido, dices, esto está mal. Es el único que es amarillo, todos los demás son blancos y ese es amarillo, el del huevo podrido. Sí, se asocia además mucho al huevo, bueno, el color. Entonces, lo que decirte es que es un olor desagradable, y es por el compuesto sulfídrico. También, pues bueno, fermentaciones mal llevadas, que las levaduras se han estresado. Vinos que nos han quitado a tiempo las lías en los depósitos, y las lías se reducen. Tienen, pues claro, nuestras levaduras que se han muerto, pero algunas veces esas lías son buenas, son limpias, son lías finas, y a veces son lías gruesas. El concepto de levadura estresada, ¿no? Pues sí, las levaduras se estresan como las personas, porque son pequeñas personitas chiquilines. Se desviva, son seres vivos. Claro, ellas también, porque no se van a estresar, tienen que trabajar fermentando todo el azúcar que tiene el mozo, y se estresan con tanto trabajo que tienen que hacer. Necesitan comer, y si no les da de comer, aún se estresan más, y no dan esos olores. Yo pensaba que el único defecto de un vino podía ser que se avinagrara. Y veo que no, que hay muchísimo más. También está el avinagramiento, que es debido a una contaminación, una alteración. Son como las personas, ¿eh? Hay personas que se avinagran con los años también. El carácter se avinagra. Sí, el carácter. Bueno, pues es una alteración, es una contaminación. Aquí tenemos una bacteria que, bueno, pues lo que hace es alterarlo y nos produzca ese ácido acético, que, bueno, también volvemos a las dosis y a las cantidades y a las sensibilidades de las personas. Hay gente que con una pequeña cantidad lo detecta, diciendo, hostia, este vino está mal. Y hay otras personas aquí diciendo, pues yo no lo detecto. Pero esto pasa cuando lleva abierto mucho tiempo el vino. Sí, porque el oxígeno, volvemos a que nuestro súper enemigo es el oxígeno. El oxígeno o se trabaja bien porque acompleja las moléculas, en los tintos, porque así estabilizamos color, o en los blancos y otros vinos, como tengamos oxígeno, ya perdemos fruta, se nos da la vida. El oxígeno es el que nos da la vida, pero al mismo tiempo es el que nos la van quitando poco a poco, porque a medida que nos va oxigenando cada vez tenemos... En el vino es un enemigo, porque, a ver, nos pierde frutas... También necesita oxígeno al principio, porque también nos decías muchas veces que cuando abres una botella necesitas que se oxigene un poquito para eso. Sí, a ver, todo es... Hay que ver como... La dosis, la dosis. La dosis. Es decir, cómo estás hoy y qué es lo que necesitas. Hoy necesitas un poco de aire. Hoy no, porque como te doy un poco de aire, te me baja ahí. Claro. Y te me baja. Eso, entonces... Te pierdes, como te dé aire, te me pierdes. Claro, la conservación... Te imagino hablándole a la barriga. ¿Qué necesitas? A la barriga. Ay, a los vinos. ¿Qué necesitas, querido mío? Cuando te estás con ellos y estás catándolos... Es muy bonita la sensación. ¿Tú le hablas a los vinos? No les hablo. ¿Les piensas? Los pienso. Sí, los pienso mucho. Y bueno, cuando estoy... que me gusta muchísimo, me deja sin palabras, me quedo en blanco. O sea, sí. Sí, eso es cuando me encantan. Y cada vez que me dicen, ¡ah! ¡Es una joya! Entonces, el oxígeno es nuestro enemigo. Y ahí tenemos que evitarlo. Y claro, tenemos esos toques acéticos. Y ya también, por ejemplo, otra cosa que tenemos de alteración es el acetaldehído, que también es provocado por la oxidación. También tenemos ese defecto ahí que esos vinos que... Algunos, bueno, los puede recordar a los vinos de Jerez, pero no son vinos de Jerez, sino es una alteración en un vino normal elaborado joven, ¿no? Así que, bueno, son alteraciones. Luego otro, por ejemplo, los moths. ¿A moths? Claro, porque la limpieza es súper importante en la bodega. Es que es un alimento. Es como la carne, es como la fruta. O sea, tiene que estar en un sitio limpio. Y si entramos en un sitio que está con humedades, con telarañas, el suelo sucio y tal... ¿Ves que la limpieza? La bodega de Drácula, eso. Este vino, pero bueno... Ausencia, claro. A ver, tus olores característicos. Si hay moth, dices que son tierra mojada y champiñones. Y ninguna de las dos cosas se cuelen muy mal. A ver, es un defecto. Sobre todo, técnicamente, porque una barrica que se ha utilizado, no se ha lavado bien. Porque la bodega no tiene lavadora de barricas, no tiene agua caliente para limpiarlas. Entonces, no queda limpio. Como cuando limpiamos los platos en casa. Entonces, claro, ese resto ahí, pues claro, se producen bacterias y levadura. Y eso va a alterar el vino. No, va a entrar en un recipiente limpio, desinfectado. Entonces, eso, claro, le va a provocar una cosa que no le va a venir bien. No le va a venir bien. Hombre, que el olor a humedad es bueno. Sí, porque te recuerda a esas lluvias y tal, pero es una alteración lo que hay en el vino. O sea, que una cosa es lo que nos recuerda. Y esa alteración olorosa. Si sabes de vinos, dices, es un defecto. Si no sabes de vinos, dices, ay, mi Dios. Qué bien huele. Huele a tierra mojada. Claro, una cosa es que huele a tierra mojada, pero que sea como las pizarras cuando se mojan. Es decir, ¿a qué huele los minerales? Bueno, en el mineral tú te coges un cuarzo, te llevas a nariz y no huele. Pero, por ejemplo, las tizas mojadas sí que huele a tierra. Y eso es un olor a tierra que es positivo porque no recuerda el mineral. Si presta el olor, ¿cómo afecta el sabor? ¿Eso en el sabor también se nota tanto o no? En el sabor también, sí. Esto habría, bueno, primero se ensaya en la nariz y después iríamos a boca con estas cantidades de compuestos ensayando en los vinos. A ver, yo he traído dos que tienen defecto. Los he hecho. ¿Los has hecho? Sí, uno es natural. Ay, que los ha servido ya y todo, Dios mío, que nos vamos a tener que probar. ¿Le has puesto las gotitas de olores? No, 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 no. Uno es, a ver, cuando, es que es muy caro. Brindemos, León, para que guste. ¿Esto lo has estropeado tú, aposta? Sí. Salud. ¿Qué vino era esto? Bueno, eran vinos que estaban bien. Uno lo ha dejado abierto en casa durante mucho tiempo, sin tapón ni nada, y bueno, pues se huele a manzana verde, que es un tinto y es un acetaldehído, ¿no? Entonces esto, voy a decir, pues mira, cuando huelas esto, que el vino, pues no ha estado bien conservado, ha estado con aire y tiene ese punto de ese compuesto que es una alteración, una oxidación. Y luego el otro es el corcho que he traído. No me huele mal. Ay, Yolanda, a mí tampoco. Hay que ensayar mucho, ¿eh? Sí. Es que no me huele maravillosísimamente bien, pero... Tienen defectos. A ver, ya nos la cambiamos. Esta me huele un poco como a vino dulce. Volvemos a la percepción. Cada uno tiene un umbral de percepción. Uy, este sí huele. Este huele fatal. Y cuanto más se desarrolle el olfato... Este que lleva. Este huele fatal. Este es acetaldehído. A azufre de todo. Acetaldehído. ¿Y qué era el acetaldehído? La oxidación. Pues huele fatal. Es a manzana verde. Y este sí que huele mal. Curiosamente a cada uno otro nos huele mal el otro. Este huele muy mal. Pero esto es así. O sea, que ganas de vomitar. Esto retírenmelo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene esto? No, bueno, pues son los defectos que hemos visto a... Este huele como a jarabe. Hay otro que es coliflor. Huele como a jarabe. También la coliflor, los compuestos azufrados. Eso ya evoluciona. Como puedes recordar, a col. O retíralo, a nariz. Esto tiene que estar malo. Entonces, bueno, esos son los defectos que, como hemos visto, pues tiene una explicación técnica o de conservación de por qué ha aparecido en el vino. Ajá. Y eso, pues bueno, ya estarían los defectos que podemos ver en la parte visual. Pero que bueno, que algunos, yo si los encuentro, pues no me importa. Pero en los restaurantes, por ejemplo, cuando alguien deja media botella, bueno, ahora ya que poco a poco nos vamos acostumbrando a llevárnoslo, ¿no? Llevarnos tanto la comida como la bebida. Pero si alguien deja media botella de vino... Llevar botella, sí, sí. Se habla antes con el restaurante. Mira, me... ¿Ya la has pagado? ¿Es tuya? No, no, no. Llevarte tú. Esto tú lo haces con mucha naturalidad. Pero a mí me parece que es una cosa muy violenta. ¿Tú llevas tu botella de casa? Yo llevo mi botella, sí. Previamente, bueno, me la llevo en el bolso a veces y le pregunto. ¿Otra vez hablo previo a mí? Le digo, me voy a llevar botellas. Pero ¿por qué eres del gremio? O sea, si lo hace una persona que no es del gremio... Pero que lo hago en sitios que no me conocen y me dejan igualmente. Hablando todos... Mira, yo le digo, cóbrame el descorche. Y luego ellos nunca me lo han cobrado. Pero, Yolanda, ellos venden vino. El abrirla y el servirlo, claro. Y el atemperártela. Nunca me lo han cobrado, pero yo siempre lo digo. Pero a ver, ellos venden vino. ¿Cómo te vas a llevar? Tú el vino a un lugar... Si lo haces con sumisión también. Cenas. Pero es una forma de cuidar y de minimar al cliente. Y a la segunda naturalidad que yo, de verdad... A mí eso me da un montón. Pero yo preguntaba, no ese caso, sino el caso en que tú te has pedido el vino allí. Ah, sí. Y te sobra. Y has tomado media botella y sobra media botella. Y no te la llevas. Y el restaurante, fatalmente hecho, rellena las botellas del mismo vino que se juntan. Te la llevas. Pero si las rellenas y le quitas el... Pero hay dos botellas del mismo vino que han quedado una a un cuarto y otra media. Y las juntas y le quitas el oxígeno y lo cierras otra vez. Eso se conservaría bien, ¿no? Eso es cutre, cutre al máximo. A ver, que es cutre lo tenemos claro. Pero se conservaría bien el vino, ¿no? Sí, eso es como trasegados depósitos y llenas el depósito, dos depósitos incompletos, llenas los depósitos, lo que da hasta arriba, pues sí. O sea, normalmente cuando pasas a un restaurante, ¿qué haces en el restaurante? ¿Se beben el vino ellos? Cuando sobran picos. Cuando sobran picos, bueno, cuando tú coges una botella, siempre la acabas, ¿no? Vamos, es muy raro que con la conversación... Si viene a una garajera esa botella... Con la conversación al final la terminas. Cuando es por copa, pues claro, ellos tienen unas cámaras y lo guardan ahí con su tapón. Y ya. Cuando es de cava, los tiene con los tapones especiales de cava. Que eso me encanta, de que a veces hay más botellas de cava para beber por la noche también. Ah, está muy bien. Sí, sí, todos los momentos va lo que aprendemos. Vamos a ponerle una vajilla buena a esto, ¿no? Ahora, ¿cómo que hacemos para que se airele un poco la nariz y que nuestro siguiente invitado no sienta que ha entrado en un lugar pestilente? Porque estos vinos que nos has traído es como para dar el desayuno a alguien, el almuerzo a alguien y que se vaya indigesto total, Yolanda. Sí, ahora un buen desayuno con mucha fruta. Para airear. Para airear. Muchísimas gracias. Bueno, hasta dentro de dos semanas. Gracias. Hasta dentro de dos semanas. Hasta dentro de dos semanas.